Una nueva heredera del folclor Huanca ha llegado para conquistar corazones La voz esencial del Valle del Mantaro, canta Carimaita No me busques, no llames, por favor ya no lo hagas No me busques, no llames, por favor ya no lo hagas Me miras con desprecio, me sonríes y te burlas Tu cariño no es de antes, déjame vivir mi vida No me busques, no llames, por favor ya no lo hagas No me busques, no llames, por favor ya no lo hagas Me miras con desprecio, me sonríes y te burlas Tu cariño no es de antes, déjame vivir mi vida No me busques, no llames, por favor ya no lo hagas No me busques, no llames, por favor ya no lo hagas No me busques, no llames, por favor ya no lo hagas Me miras con desprecio, me sonríes y te burlas Tu cariño no es de antes, déjame vivir mi vida Me miras con desprecio, me sonríes y te burlas Tu cariño no es de antes, déjame vivir mi vida Díaz, díaz Tú me despreciaste porque tienes plata Si de amor te hablará, para mí no vales nada Tú me despreciaste porque tienes plata Si de amor te hablará, para mí no vales nada ¡Cómo baila el Santiago! ¡Vamos Cali Baita! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Echa! ¡Víctor Rojas y esposa Margarita Pérez! Así bailan ¡Eso! ¡Eso!